¿Como Ministro de Justicia? Creo que los moquehuanos, como región, deben sentirse orgullosos de tener un representante en un ministerio tan importante que es como el Ministerio de Justicia. Considero que el congresista está a la altura, está preparado, ya viene de una experiencia, de una anterior participación en el Congreso, de presidir comisiones tan importantes, y considero que no va a excepcionar su papel. Pero acá, él tiene que ser muy minucioso en qué personas confiar. Eso es lo más importante. Perfecto. Hablando de comisiones, y vámonos al plano municipal. Usted preside la Comisión de Desarrollo Territorial Urbano de la Municipalidad Provincial de Hilo. ¿Esta comisión, cómo deja a la Comuna Provincial al momento? Vámonos de esos temas. El ámbito territorial es muy amplio. Hay que priorizar cosas. ¿O qué puntos se han realizado? Para empezar, nosotros, como comisión, hemos decidido trabajar hasta el último día, que es el 31 de diciembre, evitar dejar alguna carga a la próxima gestión. Entre ellos, pues, hemos empezado más que todo a reunir a los funcionarios en temas que se han venido desarrollando. Por ejemplo, se subastó bienes municipales, hubo compras de terrenos, especialmente en la zona industrial, que me parece muy importante porque permite el desarrollo de la provincia, da fuentes de trabajo, pero eso no es todo, porque ingresa recursos económicos a la municipalidad. Y ahí viene el detalle, ¿no? Porque no ingresa sumas mínimas, ¿no? El último ingreso por esta venta de terrenos ha sido 2.500.000 aproximadamente, ¿no? Eso es una suma fuerte. Y la ley dice que si tú te desprendes de activos, tienes que comprar activos. O sea, no sirve para pagar sueldos, no sirve para pagar negociaciones colectivas u otros, ¿no? Entonces, pero entonces tienes que tú repotenciar, llamamos así, algunas áreas, ¿no? O fortalecerlas. Entonces, se han hecho algunas distribuciones de dinero que creo que para la mayoría de los miembros del consejo que estuvimos ahí no fue muy satisfactoria, ¿no? Porque se entendía de que tenías que buscar un fortalecimiento en el área que se te había destinado. Yo considero que el área que más cumplió su objetivo fue el área de, ahora se llama Oficina de Gestión y Riesgos y Desastres, antes Defensa Civil. Muy importante esa área que indicaba de que había invertido lo que se le había destinado en, este, justamente reparar alarmas, el tema de infraestructura que era muy importante porque si ellos son una Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres de Ex-Defensa Civil, hemos conocido, tiene que dar el ejemplo de seguridad, ¿no? Si ellos reclaman seguridad, supervisan seguridad, inspeccionan seguridad, pues ellos tienen los primeros. Adelantar. Nos ha sido usted referencia que han estado monitoreando varios espacios. Algunos buenos, indica usted, como el caso de Ex-Defensa Civil o de Gestión de Riesgos y Desastres. Perfecto. Y ahora hay otras que ustedes, como que les han generado interrogantes. Sí, ¿no? Por ejemplo, la Oficina de Maquinaria y Equipo Pesado, ¿no? El objetivo era fortalecer esa... ¿El llamado UAME? Claro. ¿Ya? Son nombres que se cambian, ¿no? Porque van cambiando. El público más lo conoce por ahí. Pero bueno. Bueno, el objetivo era pues también fortalecer la maquinaria y equipo pesado. Tú sabes que las máquinas con el tiempo de uso van deteriorándose. Hay que hacer algunos anexos, a comprar algunos activos. Pero no sé si por desconocimiento o qué del funcionario de cargo, no recuerdo el nombre, del dinero. Había distribuido parte del dinero en compra de combustible, pago de personal. Eso es grave. Gravisimo. Entonces, ahí viene ya la duda, ¿no? O sea, se pretende ahora nuevamente, y lo anunció en alguna oportunidad el alcalde en una sesión de consejo, que habían interesados, empresarios interesados, en adquirir otra vez bienes municipales para zona industrial. Entonces, pero, bueno, vamos por el lado empresarial. Sí, efectivamente ha demostrado ese empresario que sí ha cumplido con el objetivo, ha dado mano de trabajo a la población. Pero el detalle viene que ahora si haríamos ese tema de aprobar nuevamente una subasta, el dinero, ¿en qué va a ser utilizado? Ahí viene la duda. O sea, el tema, ¿cómo se prioriza ese gasto? Entonces, ahí viene un tema de análisis en la comisión, entonces por eso a veces hay cosas que no estamos contaminando tan rápido, porque queremos la información tanto más que estamos en una época electoral, ¿no? Entonces no queremos que se confunda eso, y mejor es tomar las precauciones del caso y ser minuciosos. Perfecto. A propósito, para no generar problemas o especulaciones en esta época electoral, como usted ha citado, y tomo su palabra, en los últimos días escuchamos de un tema que es cuestionado en el distrito de Pacocha, que es el famoso DPI, o últimamente terreno, público-privado, en fin. Pero escuchamos trascendidos que se trataba de pedir un nuevo proyecto, no sé si es el término, o digamos algo similar, desde la municipalidad de Pacocha hacia la provincial. ¿Y qué hay de cierto en eso? Porque eso también se lo pregunté al alcalde hace poco en una entrevista que dio a los medios de prensa, según él cita, que no conocen, no tienen información. ¿Qué pasa ahí con un tema que creo y considero muy sensible para muchos? Ah, bueno, es un tema también que en la comisión se ha tratado hace poco. Si bien es cierto, existen independencias en los distritos, la ley lo dice, lo indica, pero por ser un tema de disposición de bienes, por más que sea una municipalidad distrital, hay que pedir autorización a la provincial. En este caso, tengo entendido que la municipalidad distrital de Pacocha, que me parece muy bien el programa que han hecho, a mí me parece muy bien. La forma que se escucha en los medios de comunicación, en los ciudadanos, que tiene por ahí un trasfondo cuestionado, ya bueno, eso es en materia de investigación propiamente de los funcionarios encargados de hacer esa investigación del consejo distrital, ¿no? Pero considero que es un proyecto muy bueno, pero quizás la forma, lo que se dice. ¿Mecanismo? ¿Proceso? Posiblemente, porque eso es lo que se escucha, ¿no? La forma como se ha realizado, creo que hay denuncias, Entonces, pero bueno, eso es ya netamente... ¿Ha habido un pedido a su comisión? No, estamos hablando netamente del programa que se ha realizado en Pacocha, y que pareciera que iban a hacer otro nuevo programa, que me parece muy bien, hacer programas de vivienda con intervención privada, son muy buenos, porque finalmente le das calidad de vida al ciudadano, le das condiciones de vida, pero la forma es lo que se tiene que velar. No puede entrar algo así por la ventana, por el techo, tiene que ingresar por la puerta. ¿A qué se refiere con la ventana y con el techo? Entonces, cuando muy insistentemente llaman y dicen, ya para hoy, y que tiene que salir rápido, o sea, hay algo, ¿no? Entonces hay que ser más minuciosos en ese tema. Disculpe que la corte, es decir, ¿hay una, digamos, insistencia exagerada? A veces, a veces cuando hay temas delicados hay insistencias exageradas. Pero bueno, hay que manejarlo con conmesura, finalmente es parte de la función. Pero estos temas deben tener mucho más cuidado, más aún cuando estamos hablando de gestiones que ya salen. Por eso, por eso nosotros, y digo nosotros, porque siempre hablo en plural de los compañeros que integran la comisión, somos considerados muy responsables en tomar decisiones. Hasta el momento, cuando hemos tratado temas así muy delicados, somos muy responsables. Y no es que seamos burocráticos y decir, bueno, ingresó el documento hace dos semanas y no lo ha visto. No, no. Hay ahí. Hay que buscar los técnicos, hay que buscar información, porque hay decisiones que de repente pueden tomar nosotros de manera errada y posteriori, recuerda, que finalmente tenemos la condición de funcionarios. Y ahí vienen las denuncias, ahí vienen los problemas. Por eso hay que ser muy ilusiosos. Para evitar, digamos. Para evitar, ¿no? Y ser responsable, más que todo. Pero no considera usted, regidora Patricio Romero, que esto puede venir ahora de Paco Chava a indicar, bueno, lamentablemente, ¿han alargado o están poniendo trabas a una propuesta que ellos consideran adicional? No, finalmente lo que ellos han buscado es una delegación de facultades. Una delegación de facultades para que ellos puedan solicitar un terreno ante la superintendencia de bienes nacionales para que puedan realizar un programa municipal con intervención privada. Es decir, un hecho igual o similar al que ya han desarrollado, que me parece muy bien, como te digo. La forma se escucha muchos rumores. Bueno, yo si no voy a entrar a detalle, no lo he investigado. Bueno, sería irresponsable decir que hay algo, ¿no? Pero yo creo que así como hay acuerdos en la provincial, en el ámbito chiquito, distrital, ¿cita también todo eso para público-privados? Lo que sucede es que ellos quieren trabajar bajo esa modalidad. Entonces, hay que, nosotros como municipalidad provincial, porque la ley lo dice, tenemos que delegar las funciones. Porque la ley municipal, la ley orgánica de municipalidades, dice que las municipalidades provinciales, las municipalidades provinciales, entre sus funciones, tienen la fomentación de los programas municipales de vivienda. Las municipalidades provinciales. Pero también tenemos la ley de descentralización, que dice que tú le puedes delegar esa función cuando la distrital está interesado o tiene las medidas para hacer ese programa. Como en este caso. En suma cuenta, sintetizando, ¿la delegación de facultades que pedía la municipalidad de Pacocha cumplía con todos los requisitos? Cumplía con los requisitos en el sentido de que tenían un acuerdo de consejo, la SBN les indicó que debían precisar el terreno, lo tenían identificado. El tema viene en ciertas contradicciones de algunos informes técnicos. Entonces, cuando hay contradicciones en informes técnicos... ¿A qué se refiere contradicciones? Bueno, que un funcionario especialista en el tema, que le corresponde del área, dice pues no, no es procedente porque faltan ciertas documentaciones o informes. Y el otro dice no, no es necesario, porque simplemente estamos delegando funciones. Y después, nuevamente, otro funcionario indica no, no es procedente, falta un requisito, faltan algunos informes. Por ejemplo, hay algún funcionario que indicaba de que, por el momento, con la intervención de privados, no se podría delegar funciones porque falta el plan integral. ¿Qué es un plan integral? Es como decir un plan director en chiquito, ¿no? O sea, identificas un terreno y ahí tienes que establecer cuántas viviendas son, dónde van a ser tus vías, áreas de recreación, o sea, es en chiquito, eso tienes que identificarlo. Eso es un plan integral, técnicamente. Por ahí decían también que era una zona de alto riesgo. Entonces, revisando los actuados, no hay un informe de defensa civil. Entonces, el Consejo Municipal, los regidores integrantes, consideramos que hemos sido responsables. Responsables en el sentido de que, a tanto informe contradictorio, tiene que ver unificación. Claro. Porque finalmente, nosotros decidimos, y después podrían decir, sí, pues, a mí, yo soy ejecutivo, yo solo cumplo con lo que el legislativo, o sea, el Consejo me ordena y no pasó nada. ¿Este tema era de conocimiento, ¿es de conocimiento del alcalde provincial? Yo considero que sí. Porque el alcalde en las declaraciones me indica que no, no conoce muy bien el tema fondo. Yo no considero que sí, porque hay alcalde distrital, hay alcalde provincial, y si se trata de este tipo de proyectos, yo considero que debe haber habido una conversación. Pero bueno, estamos especulando. Lo más razonable es que, ante dudas, ante conflictos de apreciaciones técnicas, ¿para qué acelerar? Si una nueva gestión puede tratar esto de manera mucho más tranquila. Esa fue una razón también por la que opinamos y dijimos... Que se va a acelerar, supongo. Estamos en un tiempo electoral, mejor esperemos que pasen las elecciones, y si aún queda tiempo, dentro de las funciones, finalmente tenemos hasta el 31 de diciembre, podemos volver a tratar. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es la prisa? Ahí vendría el tema. Bien. Regió la Matricia, muchas gracias por esta participación aquí en Tribuna Democrática. Un minuto y pico, nada más, es el que nos gane la obra. En estos últimos días se ha presentado nuevamente a la palestra. La autoridad municipal va permanentemente interesado, visita una obra privada, Plaza Bea, y por otro lado, estamos con un conflicto, vecinos, contratista, en circunvalación, cuajones. ¿Qué lectura sobre ese particular? No afrontar problemas sociales. No afrontar problemas sociales, porque puedes llamar a los agentes intervinientes, es decir, a la empresa, a la comunidad, al representante de control civil, y llegar a una solución. Si bien es cierto, la ley te permite tercerizar los servicios o las obras, porque así lo establecen las normas, pero tampoco nada te impide hacer un diálogo, ¿no? Nada te impide hacer un diálogo. Por eso yo considero que la nueva autoridad que ingrese a dirigir la ciudad en el ámbito provincial, tiene que ser una autoridad con mucha experiencia, pero también que tenga un lado sensible, que escuche a su población y que escuche también a su parte política, es decir, a su consejo municipal. No es que le haga caso, pero tiene que escucharlo. Por lo menos las sugerencias. La soberbia en las autoridades se pagan caro. Y creo que hoy estamos viendo eso. ¿Usted está diciendo que está pagando la soberbia al alcalde? A veces, cuando uno no escucha y hace oídos sordos a todo, creo que es soberbio. Perfecto. Bien, bueno, está clarísimo lo que ha señalado. Regiona Patricia Romero, gracias por estar con nosotros aquí en Tribuna Democrática. Muy amable. Gracias, Freddy. A ti. Así que hay muchos temas pendientes que están en la jornada. Nos ganó la hora, nos ganó el fin de semana. Nos encontramos en próxima Tribuna Democrática aquí en Telesur, canal regional de Noticias. Permiso. Andresur, gracias por estar con Dios, ahora está tratando en, losieron f Salt 안22, y enолenu spurta времени. Café ser, y enoenu. Gracias por haberen Qu 45aste sin problemas.